El cambio tan radical que ha sufrido La Rioja por un gobierno progresista es que no se cambia por nada. La presidenta de esta región quiere situar a La Rioja entre las mejores comunidades de Europa y confía en aprobar los presupuestos de 2023. Así lo ha dicho en una entrevista concedida en la que dice que ahora estamos mejor que hace tres años. Si ustedes tienen que tal muy buenas noches una idea para emprender un proyecto que poner en marcha o necesitan un espacio para reuniones o trabajar, escuchen. En cuanto a emprendedores que de forma rotativa puede llegar a 50 emprendedores. Luego tenemos 10 oficinas que va a ser el libro de empresas de diferentes tamaños que pueden ser empresas con tres trabajadores hasta seis trabajadores porque hay despachos grandes. En septiembre va a estar operativo en La Rioja el nuevo centro de orientación y emprendimiento. Son mil metros cuadrados con servicios para asesorar a empresas, autónomos para ofrecer formación. Está en la calle Lope de Vega de Logroño. Hemos vivido el 25 de julio la festividad de Santiago, así que para los caminantes que realizan esta ruta, hoy ha sido un día especial. Hoy es Santiago, el día de Santiago, sí. Hoy es Santiago, apóstol, es el día de Santiago, hoy sí. Sí, 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 el día de Santiago. Los años de pandemia han sido extraños para la ruta jacobea. Hay cientos de negocios que giran en torno al camino en La Rioja y dicen que este 22 no acaba de despegar. Si utilizan el autobús metropolitano se va a sacar a concurso de nuevo este servicio y se van a exigir más frecuencias, pero sobre todo que estén adaptadas a horarios de trabajo y colegios. Otras demandas a las que se va a dar respuesta es la ampliación de los horarios en las noches de verano y la adaptación de los horarios de cierre del comercio de Logroño, favoreciendo el retorno de los clientes a sus municipios del área metropolitana. La administración va a emplear 12 millones de euros en seis años para financiar los autobuses metropolitanos. Son nueve líneas con 75 paradas que dan servicio a 14 municipios y a casi el 60% de la población. Y en deportes los equipos riojanos de Primera Federación continúan su puesta a punto a solo un mes de que comience la competición. La UDL arranca la segunda semana de enfrentamientos, de entrenamientos. SDL y Calahorra han jugado durante este fin de semana partidos amistosos ante Mirandés y Osasuna B. Es lo que toca ahora, cargar pilas, asimilar conceptos y parece que nos repetimos en el discurso, pero es que es así. En general contento porque todo el equipo ha tenido muy buena actitud, ha trabajado muy bien y en ese sentido no tengo ninguna queja. Voy a echar el resto en explicar a la ciudadanía todo lo que está por venir, todo el proyecto de transformación del modelo productivo, de refuerzos de servicio público, de lo que queda por poner a La Rioja donde se merece. Ese que han escuchado es el objetivo de aquí a elecciones, situar a La Rioja entre las mejores regiones de Europa. La presidenta del gobierno, Concha Andreu, repasa estos tres años y analiza cómo estaba y cómo está la comunidad en una entrevista concedida a Diario La Rioja y TUR. También hace autocrítica, sobre todo a la falta de agilidad de la administración y hace un llamamiento a todos los partidos para aprobar los próximos presupuestos. Tres años después de esta imagen de su toma de posesión como presidenta, Concha Andreu se declara satisfecha. El cambio tan radical que ha sufrido La Rioja por un gobierno progresista es que no se cambia por nada. Y eso que ha tenido que lidiar con la pandemia, con los problemas derivados de la invasión de Ucrania y con la inflación por las nubes. Se conoce que todo lo que me está tocando es difícil. Falta los aliens. Sí, pero da tiempo. Aliens no, pero lobos sí. Algo que ha sublevado a parte de la Sierra Riojana. Tiene solución por supuesto. Lo que pasa es que necesitamos el apoyo de la estrategia que nos va a permitir que esa protección del lobo, es decir, que el lobo ya es una especie protegida, sea controlable en número. Es solo uno de los frentes abiertos junto a la protección del paisaje y la producción de energía. Ahora tenemos empresas que ya están en marcha y legalmente no se las puede echar, pero ahora nuestra obligación es poner la norma para proteger el paisaje. Aún así, Andreu saca pecho por el trabajo realizado. Que ahora mismo estamos mejor que hace tres años. Aunque no falta autocrítica. Más ágiles. ¿Cómo se puede hacer? Pues seguramente modernizando la administración. Y eso no lo he abordado. Y esa es una autocrítica que me hago yo severa además. Y lanza un mensaje al resto de partidos de cara a los próximos presupuestos. No pensar única y exclusivamente en el bien común sería lamentable. Por lo tanto yo confío plenamente. Estabilidad es su palabra favorita, así que toca preguntar por Romero. Pero ¿completará esta legislatura como consejera? Si implica estabilidad e ir cumpliendo todos los objetivos, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo tiene para esos objetivos? Ocho años y los meses que quedan. O 16 años. No, no lo sé. Tras bromear, Andreu asegura que echará el resto de aquí a elecciones para poner a La Rioja donde se merece. Se habló de elecciones en esa entrevista y en Clave Electoral y le recordamos que quedan diez meses para la cita con las urnas. Izquierda Unida y Podemos La Rioja han desvelado que van a ir juntos a los comicios autonómicos, es decir, al Parlamento. Son dos mujeres las que lideran en esta comunidad esas dos formaciones. Enar Moreno y Arantxa Carreno. Hay muchas cosas que trabajar. Tienen que darle forma a la coalición. No se sabe todavía si van a sumar otros partidos y movimientos. Y en el aire está también si van a presentar candidaturas en Logroño y municipios. Logroño va a acoger a partir de septiembre un nuevo centro de orientación y emprendimiento. Es un vivero de empresas. Es un lugar que pueden usar compañías que ya están consolidadas o que también puede servir de rampa de trampolín para las que están naciendo. Va a haber puestos de trabajo, salas de reuniones y personas que pueden asesorar en todos los frentes a la hora de poner en marcha un negocio. Mil metros cuadrados, más de cuatro millones de euros de inversión y personal propio que depende de la Dirección General de Empleo. Son instalaciones versátiles donde habrá formación, asesoramiento, lugares para trabajar, conexión a internet, salas de reuniones. Es un modo de promover el empleo. Vamos a hacer proyectos piloto, muchas actividades, realidad virtual y fundamentalmente proyectos relacionados también con el plan de transformación de La Rioja. Por supuesto, ya vamos a tener en septiembre gente, porque tenemos ahora de Ader 25 emprendedores en Almanos Moroy que vendrán directamente aquí. La Rioja es la segunda región en poner en marcha un centro de este tipo después del País Vasco. Se conocen como COE y son el embrión de una futura red nacional. Es muy importante, muy importante captar toda esa ilusión, todo ese emprendimiento que emana de las jóvenes riojanas y que no tienen un espacio colaborativo incluso, porque van a poder compartir espacio hasta que se cree ese embrión de empresa. Este centro, situado en la calle Lope de Vega, en Logroño, tiene capacidad para acoger a unas 100 personas. Para que las nuevas iniciativas arranquen es preciso, es necesaria una tramitación que no siempre es sencilla. Decenas de personas hacen un trabajo que no vemos, pero que es básico, fundamental. Todos los anuncios son firmes cuando se publican en el boletín oficial de La Rioja, el BOR, que este mes cumple nada menos que 40 años. Es un boletín oficial como tienen el resto de las comunidades autónomas y como también, evidentemente, tiene el gobierno de España. Eso es el BOR, el boletín oficial de La Rioja que cumple 40 años y que tiene sus orígenes en realidad en 1834, cuando se publicaba el primer boletín oficial de Logroño. Pero fue el 10 de julio de 1982 cuando nacía oficialmente el boletín de la mano de la nueva comunidad autónoma. Era un poco un totum revolutum, sin organización interna. Ahí se metían los anuncios de los ayuntamientos, los anuncios del Estado, los anuncios de justicia, pero sin estar organizados. Y es que Javier se encargó de modernizar el documento para darle el sentido y entidad del que goza hasta nuestros días. Entonces yo me fijé cómo funcionaba el BOE, entonces lo que hice fue aplicar el índice, hacer un índice, porque no había índices prácticamente en el boletín oficial de La Rioja, hacer un índice con la estructura del boletín oficial del Estado, que ha sido el que se ha mantenido hasta el final. En 2008 el BOR dejó de imprimirse y pasó a un formato plenamente digital. Precisamente hoy se pueden consultar sus ediciones a través de Internet. Están escaneados, es decir, cualquier ciudadano puede consultar todos los boletines desde el año 1982 en la página web del boletín oficial de La Rioja. Por tanto, un ciudadano que desee consultar un anuncio, imaginémonos, que quiere consultar un anuncio de una convocatoria de oposiciones de 1985, puede acudir a la página web, están debidamente escaneados y autenticados todos y cada uno de esos boletines oficiales de La Rioja, por tanto, no hace falta que acuda, digamos, a ese archivo. Así que ya lo saben, si necesitan consultar algún anuncio oficial de nuestra comunidad, ahora toca teclear. En breve, de hecho, se va a publicar en el boletín oficial de La Rioja un concurso que es importante para cientos de miles de riojanos, porque se va a licitar el servicio de autobús metropolitano. Son nueve líneas que dan servicio a 14 municipios, a 180.000 habitantes. Se emplearán 12 millones de euros en seis años para conseguir que el servicio sea más útil, más práctico y pensando en tres aspectos, colegio, trabajo y ocio. Mejoramos los horarios para que la gente pueda estar a las ocho de la mañana en Logroño, la gente de los pueblos de alrededor de Logroño, y que a las dos tenga servicio de vuelta, especialmente pensando en los universitarios, en los institutos, en la gente que trabaja por la mañana en la administración, un poco esa es la idea. En segundo lugar, en verano teníamos muchas demandas de los pueblos de que a las ocho de la noche ya el último autobús es a las ocho de la noche. Bueno, hemos modificado y ahora ya los sábados en verano el último autobús va a ser a las once y media noche, las once, dependiendo de qué líneas, pero ya a unas horas mucho más tarde. En Logroño, tremendo susto el que se han llevado los vecinos de la calle María Teresa Gil de Gárate, en torno a las diez y media de la mañana. Un andamio de diez metros de altura se ha desplomado de repente, en el vídeo ven la polvareda que se ha levantado, estaba enganchado a un balcón y han caído, tanto el balcón como la estructura, todo contra una cafetería. Sobre la acera ha quedado un amasijo de hierros que nos muestra lo que pudo haber pasado y afortunadamente no ha ocurrido. Hay dos personas que están heridas de levedad. No abandonamos Logroño. El 1 de agosto van a arrancar las obras del mercado de San Blas, se van a prolongar seis meses y hoy el ayuntamiento ha explicado a todos los detalles a los comerciantes. Respetando la normativa sobre la protección del edificio, el mercado de San Blas se va a someter a una remodelación total. La planta baja seguirá manteniendo su uso, el mercado más tradicional, y en las superiores se van a crear espacios que serán funcionales. Para eventos, reuniones, talleres, formativos, cobran especial importancia a los pedidos por Internet, va a haber de hecho taquillas para recogerlos. Los peregrinos hacen el camino de Santiago, siguen con su rutina, madrugón, desayuno para empezar la jornada con energía, se calzan las botas y descubren que les depara el nuevo día. Logroño es para ellos una parada perfecta, buena gastronomía, buen vino y un recorrido que sale por la grajera, un pulmón verde en el que hemos aprovechado para hablar con ellos en este Día de Santiago. Recorrer más de 600 kilómetros en honor a Santiago requiere esfuerzo e ir superando etapa a etapa. Ellos lo saben bien. Lo importante, llegar. Andar. Llegar a Najera, que no es poco. A pie o en bicicleta, el destino es lo primero. No, solamente a viajar con la bicicleta, porque es suficiente ahora. Incluso con acompañantes no deseados. Tenemos muchas ampollas en los pies y nos sentimos un poco así duro hoy. Los hay que tienen muy claro que hoy es Santiago. El patrón, sí, sí, esta es hoy, sí, sí, yo lo sabía. Y otros algo más despistados en vacaciones, ya lo saben, uno se olvida del día en que vive. ¿Oye? El 25 de junio. Ah, no lo sabía. Es Santiago, encontramos en la ruta motivaciones religiosas. A misa, a lo mejor. Y otras, mucho más mundanas. Andando, andando y andando. Luego ya las cañas, no te creas. Tras un largo camino ya están aquí los 37 niños y niñas saharauis que participan en el programa Vacaciones en Parc. Procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia, este fin de semana llegaron a Logroño. En el ayuntamiento les esperaban las familias de acogida. Se vivieron momentos muy emotivos, con aplausos, abrazos y besos a los pequeños. Su objetivo es que disfruten de unas vacaciones alejados de las durísimas condiciones de vida que tienen allí. Sobre todo, que se les proporcione una atención sanitaria especializada. El verano nos da la vida. Ven a Decatlón y déjate sorprender por un verano lleno de deporte. Vinicius Tanque y Juan Carlos Menudo ya están en Logroño. Las dos últimas incorporaciones de la Unión Deportiva Logroñes han conocido al resto de compañeros y se han vestido de corto por primera vez para ejercitarse en las instalaciones del Mundial 82, aunque lo han hecho de momento al margen del resto de la plantilla. Y mientras ellos ejercitaban apartados del grupo, el resto de sus compañeros han retomado los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer. El equipo tiene previstas seis sesiones de trabajo durante esta semana en la que todavía no va a disputar ningún partido amistoso. Aguilá continúa poco a poco engranando todas las nuevas piezas de un grupo que es cada vez más numeroso. La plantilla cuenta con 15 jugadores tras las llegadas de Vinicius y Juan Carlos Menudo. Entre ellos está Yonander Serantes, que al igual que la pasada semana, hoy tampoco se ha ejercitado con sus compañeros. No ha jugado todavía su primer partido de pretemporada el equipo de Aguilá, pero sí lo han hecho los otros dos equipos riojanos de Primera Federación. Este fin de semana, SDL y Calahorra han continuado su puesta a punto enfrentándose a Mirandés y Osasuna B. Los equipos riojanos de Primera Federación continúan su puesta a punto a solo un mes de que regrese la competición. La Unión Deportiva Logroñés lo hace de momento sin disputar ningún partido amistoso, algo que sí han hecho ya Sociedad Deportiva Logroñés y Calahorra. El equipo blanquirrojo jugó su primer encuentro de esta pretemporada el sábado en Santo Domingo. Enfrentándose al Mirandés de Segunda División, el partido terminó con empate a uno y dejó con buen sabor de boca a Raúl Llona. Contentos porque, más allá del resultado, que en estos partidos siempre es un poco secundario, sobre todo el ir cogiendo esas sensaciones de cara a que los jugadores se vayan encontrando bien, seguir ahí incrementando la carga y el ritmo de trabajo ya en competición. El resultado en estos encuentros suele ser lo menos importante. El objetivo principal de los entrenadores es ver reflejado en el equipo todo aquello que trabajan durante la semana. Así lo entiende también Juan García. El Calahorra recibió a Osasuna B y cayó por un gol a cero tras completar una gran primera mitad en la que dominó el partido y notar el cansancio físico en un segundo acto en el que los rojillos bajaron sus prestaciones. También se han visto buenas acciones de repliegue, de transiciones, basculaciones. El equipo ha estado ordenado y eso a los entrenadores nos gusta porque ves que van asimilando los conceptos tácticos defensivos que es en lo que se basa para construir un equipo prácticamente nuevo. Este miércoles Calahorra y Sociedad Deportiva Logreñés volverán a saltar al césped, mientras que la Unión Deportiva Logreñés esperará hasta el día 3 de agosto para disputar su primer partido de la pretemporada. Más deporte. El riojano Millán Jiménez se proclamó ayer campeón de Europa Sub-20 con la selección española de baloncesto. Después de superar la fase de grupos sin perder, la selección se impuso a los combinados de Polonia, Bélgica e Israel para llegar a la final, donde ganó por 61-69 a Lituania. Jiménez, nacido en Calahorra y actual jugador del equipo filial del Valencia Basket, ha sido una pieza clave dentro del combinado nacional y su juego exterior y su acierto desde la línea de tres han sido fundamentales para que la selección haya podido alzarse hasta lo más alto del baloncesto continental. Vamos a finalizar, señores, este tiempo de información desde San Asensio, donde este fin de semana han disfrutado de la tradicional Batalla del Clarete. El único arma arrojadiza que admite esta divertida tradición es el vino Clarete, que llevan en remolques, sulfatadoras, mangueras, pistolas de agua o garrafas. Se lanzaron cerca de 60.000 litros donados por las cooperativas y las bodegas de San Asensio. Así nos despedimos, señores, con esta tradición en su 43 cumpleaños. Nos vemos mañana. Música Música ¡Gracias!